El 18 de mayo de 2015 se celebró el Día Mundial del Internet en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Carlos Ponce, presidente de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, inauguró el evento al mencionar. Nos emociona y da un gran gusto poder continuar con este espacio de diálogo iniciado ya hace un tiempo entre la industria y los sectores público, académico y social y que tiene verificativo cada año durante el Día de Internet. México alcanzó un 50% de penetración entre la población susceptible de conectarse a Internet. Haber rebasado esta barrera psicológica debería conducir nuestros debates por un camino. ¿Qué vamos a hacer con todos esos usuarios? ¿Cómo vamos a participar la industria, el gobierno y los demás actores en lograr que ese universo tenga beneficios reales de sus conexiones a la red? ¿Qué debemos hacer para que Internet siga siendo un espacio productivo de creatividad en donde prevalezcan los derechos y las libertades ciudadanas? Para entender las conductas que tenemos dentro de la red, se presentó el estudio de hábitos del Internet en México, que mostró los datos cuantitativos que maneja nuestro país. Tenemos una penetración creciente, ya estamos por arriba de la mitad de la población y en este año el crecimiento que nosotros registramos es del orden del 5.3%. Un crecimiento relevante, considerando que es superior al crecimiento de la economía, es varias veces superior al crecimiento de la población. Esto es, la penetración del Internet sigue su marcha. Por otro lado, el diputado Benjamín Félix Jais señaló para el Foro CID la importancia de la conectividad entre los diferentes sectores. En el Internet, hoy por hoy, es el motor de muchos sectores y seguramente en la próxima legislatura se encontrarán con grandes retos, sobre todo para poder administrar ese río de información que se está generando. Asimismo, el doctor José Franco, titular del foro consultivo, habló de las nulas propuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación en los compromisos de los candidatos a regir en las siguientes legislaturas. Entiendo que los candidatos no hayan hecho planteamientos al respecto, pero yo creo que sería importante invitarlos a reflexionar sobre la relevancia estratégica que tiene para nuestro país, que las iniciativas que se lancen desde el Congreso de la Unión en la próxima legislatura, pues enfoquen a nuestro país a que la ciencia sea el faro con el cual vamos a recuperar el camino para México y la ciencia, la tecnología y la innovación sean las herramientas con las cuales podamos construir un México moderno. Al finalizar el Día Mundial del Internet, diputados, gobernadores y especialistas realizaron un llamado a la sociedad para fomentar el manejo responsable de esta tecnología de la información. Informo para ustedes, Martín García.